La urna con los restos del premio Nobel de Literatura Pablo Neruda fue sacada de la tumba donde estaba sepultado junto a su tercera esposa, Matilde Urrutia, esto en la localidad de Isla Negra. Los trabajos partieron el domingo y se detuvieron cuando llegaron hasta el féretro. Este lunes en la mañana se concretó el retiro del ataúd ante el juez Mario Carrosa y algunos miembros de la familia del escritor. Peritos del Servicio Médico Legal y de la Policía de Investigaciones, en conjunto con expertos internacionales, participaron de la exhumación. Algunos de ellos realizarán los análisis para establecer la presencia de toxinas en el cuerpo del poeta. El juez Carrosa se mostró satisfecho con la diligencia. No han habido mayores inconvenientes, aquellos han estado presentes todas las personas que forman parte de este proceso, porque hablo de los querellantes, todos los peritos, tanto nacionales como extranjeros, representantes también de la familia. La exhumación duró poco tiempo, gracias a que el féretro de Neruda estaba en buenas condiciones de conservación y se hallaba separado del de Matilde Urrutia, muerta en 1985. Se sacó la urna, se tomaron muestras de todo el entorno, del sedimento especialmente, y con cadena de custodia ya está en un carro de nuestro servicio, camino al laboratorio de antropología donde va a ser recibido. Va a ser tomada una radiografía para confirmar todo el contenido. En medio de una importante expectación periodística, finalmente los restos del poeta Pablo Neruda fueron derivados a Santiago del servicio médico legal. Allí ya se iniciarán ya los primeros exámenes. Sin embargo, no se descarta que muchas de las muestras puedan ser enviadas al extranjero, tardando al menos tres meses en mandar de vuelta sus resultados. En Isla Negra, Paula Estudillo, CNN.